Aquí Don Álvaro Villar, en un día más de trabajo en el Molino de Chile. Y este día, ¿qué crees? Te voy a invitar a que vengamos a moler pan molido, o sea, molillo, para hacer esas famosas milanesas, pechugas, bisté de res o carne de puerco empanizado. ¿A ti cómo te gusta? ¿Te gusta el pollo empanizado tipo Kentucky? ¿Te gusta la pechuga? ¿Te gusta el bisté? ¿Qué es lo que a ti te gusta? Hay muchas formas de empanizar las cosas, pero solo con pan y que sea bolillo. Bueno, pues sígueme, Tabito. Vámonos hasta acá. Don Álvaro Viene bien cerrado, miren, viene tan amarrado para que no haya ratones, y aquí me lo traen, en costales, y ya yo lo muelo. Este pan de saclaro, yo lo compro, yo lo compro para molerlo. Vean, yo solo muelo bolillos, para hacer el pan empanizado. Este no es pan, ese que venden embolsado, que creo es de la Bimbo, Gol, ya me aventé ahí un, pero miren, yo solo muelo bolillos, y sale muy rico el empanizado. Vamos a molerlo. Aquí hay que tener cuidado, porque si no la mano, se la lleva a la máquina. Para que no le agarre la máquina, porque aquí hay unos martillos aquí adentro. O sea, son unas piezas de solera afiladas, que son las que muelen el pan y se cuelan en un colador. ¡Suscríbete al canal! Pues miren, esto ya está quedando, los últimos bolillos, y de aquí no lo vamos a llevar a la venta. Miren. Lo echamos a la charola, y se va a la venta. Vean ustedes, miren, ¿Cómo quedó? Bien molido, miren. Para empanizar, el pan debe de quedar así, de esta forma, molido, para que se adhiera bien a la carne. Porque si se queda, este, entero, no se adhiere bien. Y aquí, los vamos a llevarlo a la venta, miren. Este ya se va a la venta al público, para que, las personas que vengan en este momento, pues, ya empiecen a, para sus pechugas empanizadas, este, o sus milanesas, pues ya los tenemos aquí, miren. Los vamos a llevar aquí, para que no le agarre la venta. Ay, por si, por si ustedes gustan, ven, mira, a comprar pan, molido, para sus milanesas. Aquí lo tenemos. Espero que no me fallen. Yo sé que, lo empanizado, no se puede comer, porque contiene mucha grasa. Pero, de vez en cuando, sí se antoja, unas milanesas empanizadas. Y como hoy es día de milanesas, vamos a llevarles, voy a llevarle un poquito, a doña Leti, para que nos haga, unas milanesas empanizadas. Ya que yo como, de mi propio pan que muelo. Ven, para que nos haga, unas milanesitas, para la comida. Vénganse, vamos. Ah, pues miren, ya nos encontramos, a doña Leti aquí. Mira, te traje pan, para que me hagas, unas milanesas, en la noche. Sale. Y, y miren, milanesas, en su país, no sé, cómo le llamen, a la carne aplanada, en forma de bistec. Aquí en México, ese bistec lo empanizan. Pero también, empanizan con este pan, la pechuga de pollo aplanada, el filete de pescado empanizado, también con este pan lo hacen. Así es que, en su país, no sé cómo lo coman ustedes, o cómo le nombren. Aquí en México, le decimos, pechuga empanizada, pescado empanizado, o milanesa, al bistec aplanado, y que lo empanizan con pan. Pero la milanesa, o sea, qué, o sea, milanesa, es carne de res, es carne de res, carne de pescado, o carne de pollo. Aclaramos, en su país, no sé cómo le nombren. Acá en México, milanesa, es al bistec aplanado, de carne de res, carne de toro, carne de vaca. Bueno muchachos, esto fue un pequeño video, de cómo muelo el pan, o sea, reutilizo el pan bolillo duro, para hacer las milanesas. Acá en nuestro país, reutilizamos el bolillo duro, para molerlo, para hacer las milanesas. En su país, no sé qué ocupen. También a las personas, que compran bolillo, y lo dejan hacer duro, y lo tiran a la basura, no lo tiren. Es reutilizable, siempre y cuando, lo conserven limpio. Me despido de ustedes. Si gustan, dejarme un comentario, aquí les dejo mi canal. Suscríbanse, si les gusta este video, y les voy a mandar, unos saludos. Bueno amigos, y ahora estos saludos, van a ser, muy maquiavélicos. Desde la oscuridad, de este rincón, voy a mandar saludar, a la familia Lemos, y a la señora Chagua, de la colonia El Palmar. Gracias por haber venido. ¡Jo, jo, jo, jo! Y estos saludos, van a ser para, la familia, Ramos, de Iztapalapa. Un saludote, para ellos. ¡Jo, jo, jo, jo! Nos quedamos, en los saludos, de Ultratumba, para la familia, Espinosa Maya, de la colonia, El Barco. Antonio, González, un saludote, para ti. Y ahora, este saludo, es para la familia, Salinas Navarro, de la colonia, Ignacio Zaragoza, que vinieron. Muchas gracias, por haber venido, muchachos. Espero que vean, estos saludos, y vean este video. Y otro saludote, del rincón, de Ultratumba, es para, la familia, Ramos, de Iztapalapa. ¡Ja, ja, ja! Muchachos, aquí les dejo mi canal. Y aquí, compártanlo, para, que sepa la gente, lo que anda contando, don Álvaro. Y nos vemos, en el próximo video. Hasta la próxima, muchachos. No olviden, de ir a la tienda, judí, por mi mole. No lo olviden, ahí en tienda, judí, está mi mole. Ahí les dan informes, como lo pueden adquirir. Nos vemos, la próxima, muchachos. Bye, bye. ¡Gracias!